¡Aviéntate, aviéntate, chino, aviéntate! ¡Chito! ¡No! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos de b... ¿No? Dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame solo con los cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy rodeado! ¡Lleve, patrón! ¡Ratero, ratero! ¡Ja, ja, ja! ¡De Tijuana, eh! ¡Hey, everybody loves Hong Kong! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡El gaming el día de hoy revive! ¡Watson, revive! ¡Ve nomás qué chulada de mapa, coño! Hemos regresado a ese lugar donde muchos fuimos felices Donde este pequeño mapa nos hizo pasar de los mejores momentos De toda la pandemia y míralo cómo está Una chulada, ¡ve nomás, güey! ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! Tómate este momento para apreciar Tremenda obra de arte Mira el aire, güey, hasta Hasta el aire que se respira Que es diferente Te lo juro, güey Regresó el mapa Pero ¿quién me regresa? Mi antiguo equipo Eh, güey, la verdad Esa madre me pegó fuerte, eh Que ya no me agüito, güey Mi equipo antiguo ahorita se va a conectar Pero, pues, sentí feo por ti ¡Ja! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Creamson! ¡Hey, what's up! ¿Hablas español? ¡Hey, what's up! ¡Ah, por qué! ¡I'm taught a little English! ¡English! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No mami! ¡No mami! ¡Wuey! ¡Wooow! 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 ¿Y know what I mean, beca? ¡Wooow! ¿Y know what I mean, beca? ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Ok! ¡Tacos de beca, ¿no? ¡Dice! ¡Help! 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 Ryder speaks full Spanish. ¿He's from... ¿Tijuana? No, no, no. He's from Tecate. ¡Oh! ¡Lo! ¡Si es de verdad, wey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Oru! ¡We love at the Hong Kong! "'Little bit of pub to the be'r' ooooh Little Caesar Little Caesar Crimson Let's uh Spanish class What are you learning today? Callate Uno mas cerveza Señor Por favor In Spanish We are going to play a game Wolfie Pinocchio Pinocchio Watch the team we The team the most grilos of all Warzone 3 You can be your son You can be your son The Crimson 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 Grill that ass in Spanish Grill Grill that culo Check that ass Jajajaja Era lo Hachalo wey Wachalo 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 Oh Board of Patrol and Conop I love you Crimson I see you in the next live Adios amigo Pablo los Adios ¿A dónde fuiste a clases, güey? Para no ir. No, está bueno, güey. La academia inglesa. Tú viajaste a Canadá, ¿no? Para aprender inglés. No, ellos viajaron a mí. ¡Se nos vea la pariente! ¡Chino, vete, chino, vete! ¡Vete, por favor, chino! ¡Chino, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Chino, vete! ¿Cómo quieres que me vayas si yo no puedo estar sin ti? No, pues, perdóname, güey. Gracias. ¡Viejo, pon la p*** de partida, chino! ¡Pásame el host mejor, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Burro! ¡Burro malo! ¿Sí? ¡Oh! Yo me criaba con burritos cuando era chiquito. Yo me criaba con burros. ¿Qué puedo hacer que mi novia me deje jugar Warzone? ¡Qué buena pregunta! Dile que te vas a dormir, güey. Esa nunca falla, güey. ¡Ey! A ver, a ver, hay que dar... No, sí falla. A mí me falló. Ya se vienen de distintos ángulos. Ya me los echan por diferentes lados. Al rato, el chino no estoy rodeado. Estoy rodeado. Váyanse, váyanse. Yo púlsalo. Déjenme solo con los cuatro. Yo te lo digo. Vénganse, vénganse. ¡Vénganse! ¡Estoy rodeado! ¡Ay, son cuatro! ¡Vénganse, vénganse! ¡Ay, no mames! ¿No has visto ese tic-tac que empiecen a decir? ¡Oh, Sergio Ramos! ¡No, güey! ¡Para venirse! ¡¿Qué la yo les dijo?! ¡Para no venir a este tato! ¡A la fe! ¡Para venirse a la rata! ¡Me proyectó el mic! ¡Está uno adentro, eh! ¡En el techo! ¡No m****, güey! ¡Hay uno en el techo, güey! ¡Voy a ir a por ti! ¡No, güey! ¡A su compa, su compa, su compa! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Ándale por p***! ¡Campero, perro, c***! ¡Estoy feliz y enojado! ¡Te voy a dar por el culo! ¡Y te voy a dar por el culo! ¿Por el culo? ¡También! ¡No, güey! Y luego el p*** El Rolly Romero le dijo Tú me la vas a m****ar Y el pitbullcita la voy a m****ar Lo pongo en el p*** Lo pongo a m****ar Sí A este tísta lo voy a m****ar ¡Vigelen todas las entradas! ¡Vigelen! ¡Se me lengua la trama! Es que es mi primer día de chamba Me pongo nervioso Todavía no me aprendo el diálogo ¿Qué es el café de nuevo? Ya que te la creaste el lúdulo ¡Ay, nos llegaron, güey! ¡Ahí están bien, me lo estoy haciendo! ¡Nos llegaron, güey! ¡Ay! ¡Cuidado, Rino! ¡Cuidado, Rino! ¡Nos llegaron, gente! ¡Campiro, Panamelo! ¡Campiro, Panamelo! ¡Campiro, Campiro! ¡Campiro, Campiro! ¡Campiro! 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 Me gusta la Navidad Es un demente Hermoso aterrizaje de equipo ¿Viste eso? Mi preciosa ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Ahora te jodes, amigo mío ¿A dónde? ¡Le pica la cola por moverse el Vicente Fox! ¡Eres un ratero! ¡Nos debes mucho dinero! ¡Ay, no se movió! ¡Roto, roto arriba! ¿Qué pasó, patrón? ¿Para dónde quiere que me lo lleve, patrón? ¡Ratero, ratero! ¡Están aquí arriba, mi hijo! ¡Oiran, ¿me escuchaste? ¡Se enojó! ¡No, I'm starting like a Millie Rocket! ¡Felicito! 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 Ahí vengo, corriendo ¡Vengo corriendo! ¿Dónde estás, Vicente Fox? ¿Dónde estás, amigo? Hay alguien fuera, sí Aquí estoy, amigo Sí, no puedo verlo Él está aquí ¡Ya te vi, amigo! 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 ¡Un besito, papi! ¡Un besito, papi! ¡Y gente! Que no se les olvide 6pm hora de Tijuana 7pm ciudad de México Estamos haciendo directos en Twitch Todos los viernes Estamos haciendo partidas privadas Que no se les olvide pasarse, cabrón ¡Qué bonitos recuerdos, güey! Neta, me acuerdo en tantas veces Donde me mataron, güey En muchos lugares diferentes La neta, güey Tantos corajes, ¿no? Cómo penetraban, ¿no? Sí, güey Todas en la cara ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ripo! ¡Ese no estamos hablando de las balas, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Aaah! ¡No! ¡Está huancho, primo! ¡Ah! Voy a lanzar un ataque de racismo ahí a la... Un ataque de racismo, bro Un ataque de racismo ¡No! ¡No! ¡Ok, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Hinga su mamá! ¡Se viene lo primero, güey! ¡Ches! ¡Qué desmadre! ¡Wey, literal, viejo! ¡Me quedó uno, me quedó uno ahí en el árbol! ¡Estamos de regreso, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡21 Savage! ¡No mames! ¡No mames! ¡Las envidias, güey! ¡Cómo la ven, chat! ¡Wey! ¡Está bien pelado este juego, güey! ¡Pónganlo en difícil, parillo! ¡No! ¡No! ¡Tiriririri! ¡Chino! 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 ¡Aviéntate, Chino! ¡Aviéntate, Chino! ¡No! ¡Ha chocado tu novia también! ¡Chine! ¡El equipo! ¡La dupla! ¡Los enfermos! ¡Los que se f***an! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!